Luego de realizarse la jornada electoral este domingo 5 de julio, en la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón, señalan que están listos para trabajar en coordinación con quienes gobernarán el municipio de Cajeme y el estado de Sonora. Así lo dijo el presidente de la Canaco, Gustavo Almada Borges. A cualquiera de los candidatos que tuvieron el valor de entrarle a esto, les deseamos, yo creo que ellos van a, triunfan de cualquier forma, ¿no? Y al que gane, pues con ese, ya nosotros tenemos ahí puestas nuestras propuestas, nuestras necesidades como organismo, nuestro apoyo. Los temas que pondrá en la mesa la Cámara Nacional de Comercio al gobierno municipal es el reordenamiento en el centro comercial de la ciudad, así como la reubicación del edificio de la Canaco y para el gobierno estatal, está en la dignificación de la carretera Federal México 15, convertir el antiguo punto de revisión militar de POTAM en un punto turístico y las gestiones para eliminar la caseta de peaje de fundición. ¿Verdad? Si queda un color u otro color, para nosotros eso no es trascendente. Nosotros tenemos un buen nivel de relación con todos los candidatos actualmente y creo que podamos seguir avanzando nosotros en esa buena relación con el que quede. Con imágenes de Edgardo Félix, Rafael Hernández, Noticias Telemax.